¿Qué pasa con el gobierno vasco? El trámite en ventanilla de ese ingrés mínimo vital se les está denegando, teniendo en cuenta además que el propio Lambide es quien te obliga a presentar esa solicitud de la ayuda del gobierno central para poder acceder a la renta de garantía de ingresos, o sea, la que sería propiamente de la comunidad autónoma vasca y por lo tanto propiedad del gobierno vasco. Entonces, bueno, pues nos vemos ante una trampa burocrática, mucha cara dura también, evidentemente, y que supone la realidad que se crea después de haber delegado el voto o la responsabilidad en el sistema político, que lo que habían dicho antes de las elecciones, pues que automáticamente ya no lo cumplen. Y, pues bueno, pues ahí tenemos esta denuncia.